Y en otras noticias, el Gabinete de la Gobernación del Valle ha tenido varios cambios, renuncias y nuevas posesiones. Muchos de estos se deben a intenciones electorales. Este año la Gobernación del Valle ha tenido varias renuncias, entre esas la del Secretario de Educación Mario Germán Fernández de Soto, la del Secretario de Planeación Roy Alejandro Barreras y la Secretaria General Norma Hurtado. Según María Leonor Cabal, Secretaria General la renuncia se deben a que sus funcionarios continuarán con su carrera política. No es una nueva reestructuración, son los cambios normales de los compañeros de gabinete que han dado un paso para continuar sus carreras, su carrera política y su carrera en otros campos de acción. Entonces a eso se debe, es un retiro voluntario de los compañeros de gabinete. También hubo un cambio en la Secretaría de Desarrollo Económico que fue creada en reforma administrativa implementada por la Gobernadora. Por lo tanto, entonces yo pasé a la Secretaría General y mi reemplazo ha llegado a la Secretaría de Desarrollo Económico Deninson Mendoza, que viene de la Gerencia de Desarrollo Empresarial de Impulsa. Por el momento no han nombrado a ninguna persona en la Secretaría de Educación ni en la de Planeación. Se espera que la próxima semana sean las posesiones. ¡Gracias! Gracias. Gracias.